Fíjese bien, porque solo son 6 segundos. Nada más, Michelle Bachelet aterrizó en Chile sin emitir declaración alguna. Solo levantó brevemente su mano izquierda y saludó a su salida del aeropuerto. Pocas veces un silencio ha provocado más reacciones en la escena política chilena. Ella toma sus propias decisiones cuando se resuelve participar en la primaria de la concertación. Bueno, me imagino formulará todas las definiciones que la gente está esperando. Pero por ahora creo que está en su pleno derecho de mantener su silencio. Me alegro que venga a pasar la Navidad con su familia, a compartir con ellos. Y ya vamos a tener tiempo, después de las primarias de junio, para contrastar posiciones. Tras su llegada se fue directamente a su casa en la reina y el hermetismo fue absoluto. Respetamos que ella venga, como cualquier ciudadano al país, y le brindamos la protección que le corresponde como expresidenta. Y ella es dueña de su silencio y dueña también de sus opiniones. Pero otros no fueron tan comprensivos con la directora de ONU Mujeres y optaron por sincerar su postura. Esperamos, en el fondo, que ella realmente pueda responder acerca de una serie de problemas que se vinieron arrastrando y que se gatillaron en este gobierno y que fueron responsabilidad de su administración. Y no que siga guardando silencio y escondiendo la cabeza como la de Estrú, tratando de lindar responsabilidad en tercero. Ella está por sobre esta escaramuza. Usted comprenderá que ella está por arriba, acá, en el Lodasal, en el Lodasal, está la UDI, Renovación Nacional, los precandidatos, el gobierno. Frencillas que afloran porque Michelle Bachelet mantiene el enigma sobre su repostulación a la moneda. Aunque uno que la conoce bien se muestra tranquilo, ante la UBA. No, yo creo que no hay ningún misterio. Yo creo que si ella hubiera decidido no ser candidata, ya lo habría dicho. Bachelet permanecerá en el país por dos semanas para celebrar el cumpleaños de su hija menor y pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. Hasta ahora, no ha anunciado apariciones públicas. Francesco Gazzella, CNN Chile.